Vamos ahora con la nota intercultural del día de hoy. Los homos tradicionales de nuestro país son actividades divertidas que han sido transmitidas de generación en generación y a través de las cuales rescatamos tradiciones y costumbres de nuestros antepasados. Buenos días. Iván, que es presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SOAI, nos va a contar un poquito sobre lo que significó este libro y sobre cuánto aportan los juegos tradicionales para nuestros hijos y para la vida en general. Bienvenido, Iván. Muchísimas gracias, Fernando. En realidad es un proyecto desde hace aproximadamente unos 10 años que hemos venido trabajando. Una primera etapa de investigación, de recopilación del material a través de grabaciones, a través de filmaciones también que habíamos hecho a los chicos, sobre todo de las escuelas de aquí de la provincia y también de otros lugares del país. Por eso es que hemos rotulado con este título de Juegos Tradicionales del Ecuador. Solo la energía de la infancia permitía que permanezcamos horas y horas en la intensa actividad física que demandaban los juegos que estaban de moda hace varios años. Hoy casi desconocidos para nuestros hijos, pero sus beneficios son indiscutibles. Y efectivamente los niños con esto disfrutan. Realmente es un disfrute y un utilizar su cuerpo. Sí, recordemos que los niños normalmente están con sus juegos electrónicos. Entonces, volver a los juegos tradicionales, a lo que efectivamente nosotros jugábamos cuando eran unos niños, es una experiencia nueva incluso para muchos de los niños. El tema físico, porque de alguna manera, como usted les ve, los niños corren, juegan, saltan, brincan. Y obviamente el desarrollo social, ¿sí? Estos juegos nos permiten compartir con nuestros pares. El elástico, la rayuela, la cometa, las rondas, en fin, actividades que nos llenaban de algarabía, también son capaces de cautivar a los niños modernos, una vez que las descubren. Una vez que encuentran cómo un simple objeto puede guardar tanto encanto, es que al no haber desarrollo tecnológico, la imaginación era la herramienta ilimitada. Bueno, yo les veo de alguna manera con sedentarismo. Recuerde usted que aparte, no solo de las horas que jugábamos antiguamente, sino la actividad que realizábamos, saltábamos el elástico hasta una altura acá. Sin embargo, los niños ahora difícilmente tienen esa flexibilidad que nosotros. Son buenos. Ya me divino esto jugando con mis amigos también. Sí son divertidos y me enseñan bastante. Me gusta más lo tradicional porque con los teléfonos no nos enseñan nada y es más divertido estar aquí afuera que encerrados con un celular. Saltos, canciones, pequeños e inocentes rituales que formaron adultos de bien, con infancias inolvidables, recuerdos imborrables, recuerdos de épocas pasadas, recuerdos de sencillos elementos, hoy casi extintos. ¡Diositos, canciones, pequeños e inocentes rituales que formaron adultos de bien, Un programa de busca más y todas las sucesiones de entrenación. ¡Gracias!